... Muy buenas noches. Cada miércoles en Mea Culpa hemos conocido una variante diferente del delito. A través de cada relato nos hemos acercado a experiencias muy dolorosas y traumáticas que en muchas ocasiones han tenido consecuencias fatales, tanto para las víctimas como para sus familiares. La historia de hoy nos llevará a otra esfera del delito, a un mundo donde se mezclan el horror, el miedo y la vergüenza a denunciar lo ocurrido, donde las secuelas son muchas veces imborrables de no mediar una adecuada asistencia y donde la prevención se hace cada vez más urgente porque las víctimas son adultos y mayoritariamente niños. Me estoy refiriendo a los delitos sexuales. De acuerdo a un estudio dado a conocer por el Servicio Nacional de la Mujer, en Chile se cometen anualmente más de 20.000 delitos sexuales, de los cuales solo un 11% son sancionados por la justicia. Las cifras impactan más si señalamos que cada 26 minutos hay una violación en el país y que el 72% de los violadores son parientes o bien conocidos. Agreguemos a esto la dificultad natural que acerrea denunciar un delito de esta naturaleza y que como es de imaginar, recuperarse de un acto tan cobarde entraña siempre un gran esfuerzo por parte de las mujeres que han sido víctimas. Sin duda, un tema sobre el cual la sociedad tiene mucho que hacer. El mea culpa de hoy nos va a contar la historia del violador de Maipú. El caso nos va a permitir conocer de cerca el horror que llevan consigo los delitos sexuales y también, a través de valientes testimonios, la vivencia de mujeres que atravesaron por este drama. Le recordamos que luego estaremos con ustedes y con nuestro panel de especialistas, a quien se va a sumar hoy la Teniente de Carabineros Georgina Cáceres, quien trabaja en la Prefectura de Menores, conociendo día a día los testimonios de quienes han sido víctimas de delitos sexuales. ¡Gracias! Estamos en la cárcel pública de Santiago. Paradojalmente, hoy, este lugar no existe como tal. Sin embargo, aún permanecen los recuerdos de muchos que pagaron con prisión su mea culpa. ¡Gracias! 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 ¡Más! 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 Esta apacible e histórica localidad, distante 17 kilómetros de Santiago, se convirtió en marzo de 1988 en el centro de operaciones del denominado violador de Maipú. La primera de sus víctimas que se atreve a denunciar esa traumática experiencia es la señora Cristina Salas. Las dos horas dramáticas que debió soportar la compañía del violador le permitieron tener la suficiente claridad para confeccionar junto a los peritos de investigaciones un retrato hablado. Toda vez que esta importante herramienta policial estuvo en manos de la brigada investigadora de asaltos, se llevó a efecto un acucioso empadronamiento en el centro de Maipú. Probablemente los resultados de esta operación sean inciertos, o mejor dicho, menores, pero la mayoría de las veces otorgan pequeñas pistas para comenzar a diluciar el caso. Esa noche del 24 de agosto de 1984, Juana Loreto Suazo salió de su hogar para realizar una llamada telefónica. Pero nunca pensó que en su condición de madre embarazada de siete meses podría convertirse en una víctima más del violador de Maipú. De acuerdo a los testimonios inscritos en el proceso al día siguiente de haber violado a la señora Cristina Salas, el psicópata de Maipú atacó a Loreto Suazo. Luego de robarle las joyas y bajo la amenaza de golpearle su vientre con importantes meses de gestación, la trasladó sin temor entre las calles de Maipú para proceder a violarla en un sitio más oscuro. La premura por llevar adelante su plan lo hizo detenerse antes del lugar elegido. Si bien aquí no existía para él total intimidad, ante la presencia de desconocidos ambos pasaban perfectamente por una pareja. La señora Loreto, presa del pánico, no cesó de hablar en ningún instante. Este hecho culminó por incomodar y poner nerviosa al violador, del cual pudo escapar apenas se presentó la ocasión. La prensa policial no dejó de subrayar el regreso del psicópata y terminó alertando a la comunidad. Esta es la pequeña hija de Loreto Suazo, quien nació con su sistema nervioso alterado, producto de aquel trágico suceso que vivió su madre en pleno período de embarazo. Entonces por eso este tipo me arrastró, me paró, me hizo abrazarlo, igual como si fuera una pareja. Y pasaba gente por el otro sentido del camino y yo tenía que quedarme callada, porque me decía que si yo gritaba me iba a golpear en mi guatita. Y me tuve que, me tuve que, yo miraba por donde podía escapar, pero realmente era como imposible. ¿Su embarazo en ese momento era evidente? ¿Él podía darse cuenta que realmente estaba embarazada? Claro, tenía cinco meses y media, aparte que parecía que tuviera nueve porque estaba súper gorda. Así que no, si él veía, e incluso yo le dije que por qué no buscaba a otra mujer, que era como fome hacerlo con una embarazada. Y no, y me echaba garabato. O sea, lo que más hizo fue echarme garabato. El tipo no sacó ni, no me mostró cuchillo, ningún arma, pero el arma más grande que tenía era mi embarazo. Era tan cobarde que, sabiéndome embarazada, o sea, yo creo que si no hubiera estado embarazada a lo mejor me habría violado o a lo mejor yo le habría hecho algo a él. Yo creo que en ese momento cuando yo me safé, yo creo que vio a alguien, porque estaba tan asustado, porque lo único que hice era mirar, mirar para todos lados, estaba desesperado. Y yo creo que también yo lo desesperé un poco porque yo le hablé tanto, pero tanto, le decía si él tenía madre, si tenía hijos, que pensaran ellos, que... O sea, traté de buscarle todo, o sea, en ningún momento le supliqué así. Porque uno siempre, bueno, que uno escuchaba que en esos casos como que ellos lo incentiva más el ser, el llorar, suplicar, yo en ningún momento le supliqué. Lo único que decía era hablar, hablar. Y yo sé que lo desesperé porque estaba loco, me hacía callar y me gritaba. Yo creo que a lo mejor me soltó donde le hablé tanto. La denuncia de esta segunda víctima, quien finalmente tuvo la fortuna de escapar sin mayores consecuencias, otorgó más señales coincidentes y desde luego otras pistas para la investigación. Tanto la policía civil como uniformada se dedicaron a pesquisar cualquier indicio o individuo que obedeciera a las características físicas otorgadas por las afectadas. No cabían muchas dudas respecto a la procedencia del delincuente. Todo hacía presumir que el violador era habitante de esta comuna. Por lo tanto, estos rastreos visuales por las calles de Maipú podrían otorgar importantes dividendos a la investigación. Mientras el pánico cundía en la población y la policía buscaba afanosamente pistas más concretas, el violador ajeno a esta problemática comenzó a deshacerse de las joyas robadas. Estas fueron vendidas en el local de propiedad de la señora Mónica Vergara. Aquí comenzaron a consignarse las primeras evidencias públicas, ya que para realizar esta transacción se debe dejar la firma responsable. A pesar de la alarma pública causada por su presencia, el violador de Maipú no se sube en sus planes indignos. Su mirada bollerista, como eligiendo concienzuamente los rasgos de su próxima víctima, se hacían sentir entre la gente. Cualquier individuo bajo estas circunstancias se transformaba en sospechoso. Patricia, 22 años, y su primo Waldo Aranda, de 20, acostumbran a hacer ejercicios en las cercanías de su hogar. Su juventud y la particular atracción que existe entre ambos los lleva a no tomar precauciones. El descanso al fragor de la noche y el solitario y tentador paisaje que presenta el saljón de la aguada fueron razones suficientes para que esta joven pareja diera rienda suelta a su eventual romance. El ataque fue más bestial. Con un cuchillo cocinero dio muerte de exofacto a Waldo Aranda y luego ultrajó sin piedad a la joven Patricia. No conforme con ello y con la clara intención de borrar todo vestigio de su criminal presencia, arrastró el cuerpo inerte de Waldo para lanzarlo a las profundidades del saljón. La noche siguiente, la tercera compañía de bomberos de Maipú y la brigada investigadora de asaltos se hizo presente en el lugar. Aquí se esperaba, por cierto, dadas las características de la violación, encontrar definitivamente indicios más certeros respecto a la identidad del psicópata de Maipú, término que usó la prensa para definir a este individuo. Por su parte, los voluntarios de bomberos, premonidos de toda su indumentaria e infraestructura, llegaron con la misión de ayudar en el rescate de Waldo Aranda. Durante largas horas hurgaron las profundidades de estas aguas hervidas, pero lamentablemente sin resultados. Sin embargo, hubo certeza sobre el lugar exacto donde ocurrió el suceso, ya que se encontraron delatorias pruebas de sangre. Don Carlos, ¿usted conoció a Patricia y a Waldo? Claro, los conocí bastante porque, puesto que eran vecinos míos, tenían dos o tres casas al lado de mi domicilio, y se veían buenos muchachos, y realmente me conmovió bastante lo que pasó esa vez, porque yo los conocía mucho. ¿Ellos eran parejas? Según dicen que no eran parejas, pero para mí había algo de afinidad entre ellos dos. Solo cinco días después, apareció en otro sector el cuerpo de Waldo Aranda, dando señas de haber muerto por inmersión. Su familia hoy recuerda el hecho con tristeza, sobre todo su madre, quien vivió drogada los meses inmediatos a la muerte de su hijo. ¿Qué secuela ha dejado esa situación en usted? Mucha, porque yo me ense arriba, no voy a olvidar nunca a mi hijo. Siempre lo tendré. Y yo siempre digo, yo estoy aquí en la casa, pero yo sé que mi hijo anda donde yo ando. Donde yo vaya, mi hijo va conmigo. Igual como mis otros dos hijos. Yo siempre ando con el pensamiento de ellos. ¿No lo ha olvidado? No, ni lo voy a olvidar nunca tampoco. En esos días, la comuna de Mencú está alterada. Y su población extremadamente sensible. Si bien los rasgos gruesos del posible autor están delineados en el retrato hablado, hasta ese entonces, de conocimiento público, las víctimas y sus parientes más cercanos ven en cualquier mirada sospechosa al mismísimo violador. Gabriel Montesino Fernández, comerciante ambulante, fue objeto de una denuncia en su contra, ya que según versiones, su fisonomía era igual a la del violador. Rápidamente la policía lo detuvo y sin dar crédito a sus espontáneos argumentos, fue consignado como el autor de las violaciones y por ende, el psicópata de Maipú. La situación era apremiante, de modo que fue ingresado de inmediato a la penitenciaría de Santiago. Con este exitoso arresto comenzaba a cerrarse un magro capítulo delictual que por un lado entregaba paz a la ciudadanía y por otro culminaba un difícil caso policial. La prensa de la época también llenó las páginas con la detención de Gabriel Montesinos. Como en menester en estos casos, el acusado debió permanecer cinco días incomunicado. Este hombre que había llegado hacía muy poco a Santiago desde el sur. Estaba confundido, pero alegaba inocencia. Mientras esperaba que se hiciera justicia, el dolor de estar absolutamente privado de libertad entre cuatro paredes alimentó su alma de poeta. Ante el peso de los cargos que le imputaban, su inocencia no pasó más allá de un hecho anecdótico. Gabriel Montesinos estaba nervioso cuando fue conminado al careo judicial. Pero era el momento de aclarar también las dudas para siempre. Para las afectadas, este momento fue aún más difícil. ¿Cuál es tu nombre? Gabriel Montesinos, señor. ¿Usted conoce a esta mujer? No, señor. No la conozco. Señora, por favor, míreme bien. ¿Me ha visto en algún lugar? Señora Patricia, ¿usted conoce a este hombre? Sí, sí, lo conozco. ¿Usted, señora, conoce a este hombre? No sé. ¿Por qué? Señora, por favor, míreme bien. ¿Me ha visto en alguna parte? Por favor. Señora Cristina, ¿se reconoce a este sujeto? ¿Por qué no lo reconoce? Él fue. Señora, por favor. Por favor, señora. El resultado de aquel enfrentamiento fue lapidario para Gabriel Montesinos. Según lo establece la ley, su incomunicación no procede. Pero él fue enfático en pedir al juez que lo dejara ahí mismo por temor a ser violado de acuerdo a los designios carcelarios. Sólo en este instante, este hombre sospechó el destino que lo esperaba. Mientras todo esto acontecía, en Portezuelo, un pequeño pueblo al interior de Chillán, donde vivía Gabriel Montesinos, la comunidad campesina no daba crédito a su acusación. Más bien avalaron su presencia ahí, en los días que sucedieron las violaciones. Apenas la policía de Chillán indagó la veracidad de aquellos hechos, motivó a que investigaciones surgaran nuevamente el caso. Un empadronamiento a todas las joyerías del sector. Y la certeza de que uno de los anillos de las víctimas tenía inscrito en nombre de su esposo, Juan Salfate, fueron buenas razones para haber encontrado finalmente las pistas que la policía tanto deseaba. De aquí se desprendieron un nombre y una dirección. Esa noche personal de investigaciones rodeó la casa del posible sospechoso, cuyo nombre era José Uldaricio Vázquez. La bicicleta azul que graciosamente se encontraba en el patio de la casa era igual a la que fue robada cuando se dio muerte a Waldo Aranda. Como era de suponer la esposa del sospechoso e ignorante absoluta de la situación, no tuvo reparos en entregar detalles y antecedentes a la policía. Sin duda, la bicicleta era aquella. Y el personaje en cuestión, que aún no llegaba a su hogar, se había convertido en un posible culpable. Situación que daba un vuelco espectacular al caso del psicópata. Con estas pruebas irrefutables, nunca había otra cosa que esperar la llegada del violador. No, 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 no. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Con el casi irónico titular, se cometió trágico horror con vendedor de pescados, la prensa consignó la libertad de Gabriel Montesinos. Pero en su pueblo, Portezuelo, su llegada fue todo un acontecimiento. Carteles dándole la bienvenida y el apoyo incondicional de vecinos y amigos, fue la única recompensa que obtuvo este humilde campesino por aquella trágica y traumática experiencia. Los versos y poemas que reflejaron su inocencia y el inolvidable dolor de la cárcel, fue su agradecimiento. Se me acusó de homicidio. También de ser violador, jamás a nadie en la vida he tratado con dolor. Por lo que se me ha acusado. Son mentiras, yo lo digo. ¿Por qué tengo atrás de mí todo un pueblo de testigos? Peor que un gusano fue cuando me acusaban así directamente a mi cara cuando me hacían los mismos ojos, la misma nariz, los mismos labios, el mismo pelo, las mismas manos y hasta incluso el mismo cuerpo. Ahí era cuando ya, llorando, sinceramente lo hecía, llorando. Mis respuestas fueron ante el juez. Señor, yo jamás he matado a nadie, jamás he violado a nadie. Esas fueron mis respuestas. Y eso no estuvo, parece, Gabriel, para que le diera la libertad por el contrario, lo que haga un reto. No, nada de eso. Nada de eso. A mí no se creyó mi verdad. No se creyó mi verdad y se creyó la mentira, en este caso, de las personas que mintieron acusándo. Y lo único, yo decía, yo no he hecho nada, yo no he cometido nada, ni cosas así. Y a todos, a todos los que me daban a ver, yo le decía lo mismo. A mi mamá, mi papá, los abracé, papá, sí, yo nunca he cometido esto. Y llorábamos, llorábamos juntos. Hubo un instante en que usted se enfrentó a este hombre al cual había acusado en un careo. ¿Cómo fue esa relación? Bueno, yo en todo momento lo acusaba a él y los rasgos coincidían todos. Es decir, yo en ese momento era como la que tenía la razón porque los rasgos, las características yo que desde un principio di pertenecían a esa persona a la que yo estaba acusando. ¿No le daba miedo estar enfrente de él a escasos centímetros o metros? No, no sentía miedo. No sentía miedo. En un momento quizás llegué a sentir pena. Pena. Porque quizás sería algo innato en él que yo no veía tanta maldad como el hombre que a mí me había atacado que tenía mucha maldad en la mirada. ¿Siente algún pequeño grado de culpabilidad por por haberle perjudicado en alguna instancia la vida a este hombre inocente? Se podría decir que sí, sí, porque quizás él pasó malos momentos pero por otro lado yo pensaba quizás no fueron tan malos los momentos que él vivió por por mi acusación a a los malos momentos que yo viví como persona al ser atacada por una persona un psicópata. Ahora hay estantes de soledad en que en que estas imágenes no se quieren borrar y que la vida parece imposible superar señora Cristina. Sí, momentos críticos sí, pero se tratan de de arreglar con otras cosas es decir en este caso son las niñas lo más importante que yo tengo y en todo caso lo que me ha llevado a seguir viviendo porque hay momentos en que me gustaría no vivir. ¿Tan de ser señora Cristina? Sí. Lo pensé quizás en el momento que yo sabía que podía dejar de vivir cuando sentí miedo sentí miedo de morirme en la noche quería seguir viviendo por las niñas pero también hay días en que no he querido seguir viviendo ni siquiera por ellas pero quizás no vale la pena pensar eso no vale la pena no vale la pena no vale la pena Estas imágenes corresponden a una tarde de verano al interior de la penitenciaría de Santiago. Una cárcel diseñada para no más de 1.200 personas alberga a 3.800 reos. Difícilmente se puede en estas condiciones diferenciar a la población penal de acuerdo a su categoría delictual. De ahí que las experiencias de quienes acceden por primera vez a este lugar son tan traumáticas como inolvidables. Y por cierto, dejan huellas que ni el tiempo puede borrar. En este lugar estuvo un mes Gabriel Montesinos. Su única forma de proteger su integridad física al menos fue enclautrándose en una celda de incomunicados hasta esperar su fatal condena. Su vivencia como acusado por múltiples violaciones son inarrables. Y marcó tanto su tranquila vida que hoy después de cinco años los recuerdos afloran con la fuerza de una pesadilla. Cuando a mí se me declaró reo, me declaró reo el juez y después la corte me declaró reo, yo pensaba que había determinado todo. Incluso pensando en alguna sentencia de cadena perpetua o pena de muerte, llegando a pensar cómo sería mi ejecución. Pensando y llorando de que cuando el oficial diera voz de fuego para fusilarme, una cosa así, que por milagro de Dios no saliera ninguna, de ningún fusil saliera nada. O sea, pensando en que se estaba justiciando a un inocente. ¿Nunca temió usted que sus compañeros de celda lo fueran a violar? Que es un poco el castigo que reciben todos los violadores. Ese es el miedo que sentí cuando el juez me quería que me fuera al patio. Dentro de la galería incomunicada no pasaba nada, porque ahí estaba uno solo en su celda y nadie más. Entonces es por eso que le pedí al juez también de quedar en la galería incomunicada por seguridad. Más la seguridad que me prestó Gendarmería, que se portaron maravillosamente conmigo. Don Gabriel, ¿Usted tuvo entonces la posibilidad cierta de encontrarse con el verdadero violador frente a frente sin que él supiera su identidad y conversar un poco? Sí, sucedió. ¿Y cómo fue esa conversación? ¿Cómo fue ese encuentro? Un capitán que hacía de ronda, llegó, lo que sea pasó, me pidió haciendo aseo, me golpeó la espalda, porque lo hacían siempre, porque siempre que me iban haciendo aseo, lo hacían. Cualquier capitán o teniente que pasaba, me golpeaba la espalda. Montesino, ¿cómo está? Aquí estoy, le seguí esperando, ¿qué pasa? Tranquilo, Montesino, salí en libertad. Montesino, me daban años, me ayudaban, porque ellos estaban conscientes de que yo no era. Y ese día llega el capitán y me dice, Montesino, aquí tiene la llave esta, abre esa celda, y el infeliz que está ahí, saca de la murienta. Por culpa de él, estuviste un mes preso. Yo tomé la llave, se la entrevistó a mi capitán, yo no soy nadie para castigar a otra persona. Que si él cometió lo que yo estoy pagando, que la justicia lo castigue. ¿Y no le dieron ganas de hablar con él? Sí, bueno, el capitán me dijo que iba a ver que pareciba bien entre los dos. Y me hizo entrar a mi celda, lo sacaron a él para afuera y salí yo. Y ahí le pregunté que qué haya pasado, qué le pasó a cargo, por qué ir ahí este. Y él me dijo por algo que me tiene en el maipo. No especificó bien lo que pasaba, pero en todo caso me preguntó a mí que por qué estaba yo. Yo le dije que no, que lo mío era poquito y que a lo mejor salía en libertad poquito, un día más o dos días más. Don Gabriel, ¿qué significó para usted llegar a Portezuelo, su pueblo natal, después de haber sido declarado definitivamente inocente de estos cargos? Fue algo que tendría que sinceramente llorar de nuevo para agradecer a toda esa gente, a todo un pueblo que estuvo conmigo. El momento de llegar entrando hacia Portezuelo y ver en todas las puertas que decían Gabriel te queremos, Gabriel queremos estar contigo, no te vayas, quédate con nosotros. Entonces esos son momentos que no se pueden olvidar nunca. Cristina Salas fue una de las víctimas que en el careo no dudó en acusarla. Sin duda ese error que le costó la cárcel a un inocente tiene una clara justificación. Una mujer violada es objeto de la agresión más horrenda que puede existir. Y entendiendo aquello, solo basta privilegiar su interés y valentía para enfrentar las cámaras. Sucedió un día 13 de marzo del año 88, aproximadamente a un cuarto para las ocho de la noche. Yo iba camino a mi casa y me sale un hombre al camino y me ataca con un cuchillo y me tapa la boca, me agarra del pelo. Porque él, cada palabra era atemorizándome que jamás hiciera una denuncia, que no lo mirara mucho en la cara porque lo iba a reconocer. Y siempre, en todo momento, atemorizándome que me iba a matar. Señora Cristina, usted en ese instante llora, está preocupada, tranquila, está desesperada. Desesperada, desesperada. Supliqué mucho. Supliqué, le hice ver que él tenía una madre, que posiblemente tenía esposa, que posiblemente tenía hijas. Que yo era una mujer y que pensara en todas esas otras mujeres que podían estar cerca de él y en el daño que me iba a hacer. Sin embargo, esas palabras fueron a los sordos. Para él no, para él no había nada. Era implacable, con todo su maldad. Muy malo, demasiada maldad. Debe ser terrible. Terrible, terrible, sí, sí. Es algo que no se olvida nunca. Que se supera por muchas cosas. Es decir, hay muchas cosas importantes en la vida que uno tiene que seguir luchando. Porque en ese momento de terror, que yo también sentí que tenía muy cerca la muerte, que él me iba a matar en cualquier momento, después, cuando tú reaccionas y sientes que estás viva, tienes que seguir luchando. No es cosa de un mes, ni dos meses, son cosas de años. ¿Qué le lleva a usted a estar presente ante nuestras cámaras y dar un testimonio vivo de lo que ha significado esa horrible experiencia? Es decir, de que cada día se ven muchas cosas y la gente realmente a veces no toma conciencia de que el peligro está en todas partes. Yo tengo hijas, las estoy viendo crecer, siento temor, siento miedo, porque psicópatas hay en todas partes. La gente muchas veces no denuncia los hechos por miedo, por vergüenza, pero yo no, siempre le hice frente a todas las cosas. Y quise hacerlo porque, así como yo, pueden haber muchas víctimas más. El verdadero culpable, José Uldaricio Vázquez, se encuentra recluido aquí, condenado a presidio perpetuo. Las pruebas en su contra, según la justicia, son irrefutables. En su vivienda se encontró el cuchillo utilizado en el crimen, la bicicleta de la víctima y un comprobante de las joyas que robó y luego vendió. En su categoría de violador y a objeto de que la población penal no atente en contra de su vida, José Vázquez vive en este sector de incomunicados. Pequeños cuartos de cemento para una persona dejan entrever también aquí hacinamiento. Un cuadro de la realidad humana que no queremos ver, pero que existe, crudo, patético y pintado por los hombres. Vamos ahora al encuentro con aquel sujeto que no tuvo piedad con sus víctimas. Nos advierten que lo más probable es que no reconozca su delito. Es en realidad el perfil psicológico de los violadores. Ahí está. Él es José Uldaricio Vázquez. Hoy tiene 43 años. Lleva cinco años recluido en esta injuta pieza. No tiene derecho a mezclarse con el resto de la población penal. Y de acuerdo a las leyes carcelarias, solo debe abandonar su celda para comer e ir al baño. Yo entiendo que usted está condenado a condenar a respeto, ¿no es cierto? Pero eso es la práctica, no sé, los 20 años. Sí, eso va todo en la conducta. La conducta que tiene la persona adentro. ¿Ahora usted es justa esa condena? Es justa porque yo estoy reclamando a los 88 de que hay preso como a los cinco meses después yo empecé a aumentar los reclamos. Y hasta el día de hoy estoy reclamando. Don José Uldaricio Vázquez. Usted en marzo de 1988 atacó a una persona. ¿Qué le llevó a hacer esa cosa? Yo siempre he estado firme la parte de las investigaciones por presión, presión psicológica y por tortura. Cristina Salas, violada en marzo de 1988. Patricia Briceño, violada por usted también en marzo de 1988. Y Juana Loreta Suazo, también violada por usted en esa misma fecha. Lo reconocieron exactamente. O sea, don José, ¿de qué estamos hablando? ¿Usted no quiere decir también en televisión ahora que no es el violador? No. ¿Ah? No. ¿Qué pasa por su mente al decirme eso en este momento? ¿Qué pretende? No, yo no estoy entendiendo nada. Yo le dije bien claro. Yo estoy reclamando. Por algo yo estoy pidiendo, pedí en entrevista de la Televisión Nacional, en el Fondo Especial. Y tengo las fotocopias solicitando, de los gente que estoy solicitando en entrevista, tengo fotocopias de los diarios de la Blanca, la gente que estaba leyendo antes. ¿Qué va a decir usted en esa entrevista? Si todos los hechos le acusan a usted. Claro. Usted tenía en su poder una bicicleta, que compró y era la bicicleta que tenía la persona que usted mató y que tiró al Sanjón del Aguado. Eso es lo que el magistrado me dijo, que se hiciera realmente el finado. ¿Tenía o no joyas, don José? Yo compré esas joyas. Ok, ¿tenía joyas? Pero un día andaba aquí y sentía a mi esposa y yo le dije, ¿para qué necesitamos? Mi esposa tiene otro diario, tiene todo. Y para qué necesitamos, le dije, ¿qué? Y yo compré una de las pastillas, las vendí yo. Las vendí. Y no, no las... Y después me dijeron que esas joyas eran de las personas que eran de las antiguas, justo acá. ¿Me puede explicar usted, don José, qué hacía en su poder el cuchillo con que vio muerte al primo de una de las violadas por usted? Oye, yo le dije, mire... ¿Quiere que me explique una sola cosa? Yo. Ese cuchillo que ustedes encontraron, no me diga que lo compró también para pelar el papa. Ese cuchillo no era mío, era de mi esposa. Mi esposa trabaja pelando árboles en la casa. Ese cuchillo se lo sacaron a mi esposa desde la casa. Todo lo que le ha sucedido a usted ha sido una secuela de fraternidad y de hechos que lo han ido condenando y que lo van a pudrir. Ahí en la casa se siente una persona inocente. Es lo que me está diciendo, ¿verdad? Y por eso es que yo he estado reclamando desde que hay brazo. Ha reclamado al presidente de la República. Ha reclamado al ministro de la República. Ha reclamado al ministro de Justicia y tengo fotocopias. Pero el modo que me está planteando usted las cosas me está haciendo sentir un niño. El espectador hoy día no está para decir que las cosas son tan ingenuas como usted las plantea. Usted por casualidad se culpa de un asesinato, por casualidad pasa nueve años, por casualidad la pasa en andar de una bicicleta y porque le da pena a su señora usted compra unas joyas. Y después porque usted le dio pena a su señora también se le ocurre firmar la condena perpetua para siempre por haber sido violada. Yo no puedo culpar, yo estoy negando. Yo, claro, firmé. Y por ese el error que cometí yo de haber firmado. Don José Vázquez, usted estuvo nueve años en la cárcel cumpliendo condena por robo, con intimidación y por ofensa a la moral. No, ofensa a la moral no. ¿Eso dice el pacto? No, es ofensa a la moral de la Constitución. Es el pacto de los otros de Molina, de la locura. Bueno, ¿estuvo preso por robo? Con violencia. Con violencia. ¿Cuál fue la violencia? La violencia es cuando lo va a matar, si usted le pegue a una persona. ¿A usted no molesta que le pregunte yo otras cosas? No, no molesta. No es eso en absoluto. ¿Es lo mismo que yo le inculpe usted? Es lo mismo porque yo, no siendo culpable, yo no estoy, no tengo que ofenderme. Si yo fuera culpable, iría claro, yo soy culpable de lo que me metí. Bueno, yo estoy hablando de la realidad. Si a mí me llegan a culpar de donde me he culpado, por reducido al respeto. Si recibo una condena, por reducido al respeto. Pero no por la injusticia que me metí conmigo, que me condenó a presidio por el respeto. Más que el chavo me condenó a presidio por el respeto, más me puso 15 años, más 20 años, por una violación, por una violación con robo, y yo ya había la violación más de la que estaba nombrada usted. Son dos, son dos. Usted me nombró Terenas, son dos. Son dos personas que me condenaron a presidio por el respeto. Y más por el glumisismo, cuando me denó a presidio por el respeto. José Vázquez, previo a las violaciones, cumplió condena por robos y ofensas a la moral. También se le acusa de haber violado a una religiosa y cometer abusos deshonestos con un menor. En febrero de este año, fue trasladado a la cárcel de Talca para cumplir condena. Según estudios del FENAM, nueve de cada diez violaciones no son denunciadas. Usted ya lo ha visto, un caso realmente impactante. Impacta primero por el delito del que estamos hablando, es un delito sexual de extrema gravedad, la violación. Y por otra parte, impacta por el tremendo dolor que tienen que asumir las víctimas que han sido afectadas por ello. De todo esto vamos a hablar en estos momentos en nuestro Mea Culpa. Voy a dar la bienvenida y presentarles a nuestros invitados. Nos acompaña el profesor Andrés Domínguez, quien es profesor del Instituto Superior de Investigaciones. Está también con nosotros el doctor en Psicología Giorgio Agostini, quien es profesor del Instituto Superior de Carabineros. Como siempre, con nosotros Carlos Pinto. Y tenemos en esta oportunidad una invitada de sumo interés para tratar este importante tema. Se trata de la teniente de Carabineros, Georgina Cáceres, quien trabaja en la Prefectura de Menores, en la sección Control y Prevención de Delitos Sexuales. Teniente, muchas gracias por estar con nosotros. Creemos que su aporte va a ser realmente importante para este programa. Y vamos ya de lleno al tema. Giorgio, yo quisiera partir con el tema del Mea Culpa. En este caso impacta porque es la primera vez en todos estos siete programas que hemos estado apreciando en que el hombre que ha cometido los delitos no reconoce su culpa. ¿A qué lo atribuye usted? Diría, primero, que estamos muy impactados como público en general, incluso como profesional, que en algún momento no hemos tenido que ver a alguna víctima de estas personas. En segundo término, efectivamente, esta persona, por toda la estimatización social que hay, le cuesta muchísimo reconocer realmente que ellos son culpables del hecho. No olvidemos que ellas son personas relativamente normales, malamente definidas como psicópatas. La verdad que no, son personas que obviamente son delincuentes, son criminales, pero al mismo tiempo tienen conciencia de lo que están haciendo, hay alguna premeditación al respecto, y a su vez diferencian bastante poco entre el bien y el mal, pareciendo que esto es una cosa natural y normal desde el punto de vista, digamos, sociológico. O sea, son personas que, sobre todo en nuestro medio, con este machismo que hay, que sienten como que tienen un cierto derecho y un afán de poder, de poseer, realmente, digamos, en un momento de mirar a una mujer. Y es habitual, porque Carlos lo señalaba en el reportaje, ¿es habitual que un violador no reconozca nunca su culpa? Habitualmente, en forma pública, jamás. En forma privada, eventualmente sí. De hecho, en algunos casos en la consulta lo logran reconocer, pero casi como sin un sentimiento de culpa honesto, sino más bien un sentimiento de culpa neurótico, digamos, así que no es lo mismo. Y la otra cosa, que son personas que, como hay toda una presión social muy fuerte, afortunadamente, es muy castigadora moralmente, jamás lo van a reconocer. Inclusive, como hacía el mismo Carlos, en la cárcel estas personas son habitualmente violadas por otras personas que están presas ahí. O sea, es tan fuerte el impacto que justamente genera este tipo de castigo. Ahora, Andrés, no tenemos que tener ninguna duda de que este hombre ciertamente es el violador. Hay en el común de las personas la idea de que la confesión es el principal factor de prueba. Y policialmente es al revés. El quien confiesa puede hacerlo por distintos intereses, incluso por engañar a la policía y para cubrir a otra persona. Las pruebas policiales son de otra naturaleza totalmente diferente. Incluso el testimonio o el testigo es bastante relativo, porque nunca ha visto completamente bien las cosas, nunca se conteste con otros testigos, se producen contradicciones. Entonces, la policía ocupa técnicas de prueba material, como son las que aquí aparecen. Y si el juez llega a inculpar a una persona y luego a condenarla como autor de una violación, no quepa la menor duda que las pruebas que hay son muy aplastantes y por lo que decía Giorgio recién, es que él no se atreve a confesarlo. Pero no es la confesión la prueba fundamental. Georgina, yo creo que es muy interesante conocer y saber lo que pasa en esta prefectura de menores. En realidad, la realidad que le toca a usted a diario enfrentar en materia de delitos sexuales, abusos sexuales. ¿Cuál es ella? Básicamente, nuestra misión fundamental, ¿cierto?, es trasladarnos a todas las unidades policiales de Santiago y a las postas donde concurran víctimas de agresiones sexuales. La finalidad fundamental de la mujer policía es brindar orientación y apoyo y acoger a la víctima en la mejor forma posible. Y justamente apoyarla, ¿cierto?, en este dolor y tristeza que ella se encuentra. Ahora, por lo que usted ha tocado conocer, ¿cómo reaccionan esas mujeres que van a hacer una denuncia? Porque yo creo que hay que ser bastante valiente para atreverse a ir a denunciar, porque esto va a significar todo un proceso, investigación judicial, exámenes, etc., que le van a volver a recordar muchas veces cuál fue la circunstancia por la cual atravesó. Entonces, ¿cómo ocurre que una mujer se decide a ir a denunciar? Bueno, la mujer se decide a denunciar, primero que nada, para hacer justicia. En ese minuto, para ella, es un golpe bastante fuerte. Tiene que enfrentar muchas situaciones, primero que nada, el dolor que está sintiendo en ese momento. Por otro lado, se le produce un quiebre emocional tremendo. Entonces, por eso es que recalco y digo que es muy importante la primera persona que acoja a esa víctima. ¿Y qué es en general esa persona? Generalmente es una carabinera mujer. Generalmente es una carabinera mujer la que le va a brindar el apoyo, ¿cierto?, para que ella logre realmente contar lo que le sucedió. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los menores? En los niños sucede de distintas formas. El abuso sexual en menores, generalmente, el niño acepta, no una vez, sino que en varias ocasiones de este abuso. Porque se pasa algo muy especial. Si el abusador sexual no está dentro de la familia, ¿cierto?, generalmente a veces es un vecino. El vecino es muy amigo del papá. Entonces, le da mucho miedo, ¿cierto?, contar lo que a él le está sucediendo. ¿Por qué va a enfrentar al papá con el vecino? Bueno, por otro lado, al niño se le maneja de una forma muy especial y se le dice que todo lo que se le está haciendo es un juego. Y como todo lo que se le está haciendo es un juego, el niño acepta una o dos o tres veces este abuso. Ahora, si el abuso es intrafamiliar, lo tenemos dentro de la familia, se torna mucho más difícil para el menor contar lo ocurrido. Mucho más difícil. ¿Y con cuánta frecuencia se observa esto? Y le pregunto esto directamente porque por las informaciones que nosotros tenemos, los abusos sexuales son mucho más frecuentes de lo que uno siquiera imaginaría. Cifras no puedo dar. No, no es cifra, pero la realidad que usted conoce. Puedo decir que lamentablemente lo que más sufren abusos sexuales son los niños. Los menores son los más expuestos a una agresión sexual. La otra cosa que aparece aquí interesante, que la teniente hizo hincapié y mostró, es que lamentablemente la mayoría de estos hechos ocurren en personas cercanas que son familiares de los mismos niños, que al tomarlo esto como juego no comprende realmente la gravedad que esto reviste. Y en otro momento, el niño no se atreve tampoco a denunciar estos hechos. A veces los padrastros, los miembros que constituyen la pareja, amenazan la presión haciendo sentir que el niño se acepta estos juegos, la relación, digamos, familiar se mantiene. Lo que es bastante serio esto. Por otra parte está todo lo que es la victimología de la mujer, que yo quisiera también hacer un alcance. Lamentablemente estas mujeres son estigmatizadas públicamente y por eso les cuesta mucho denunciar. O sea, cuando hablamos de estas cifras, estamos hablando de cifras que no son las reales, ni mucho menos. O sea, hay un porcentaje, señala un 90% de personas que no denuncian estos hechos, precisamente porque inclusive la sociedad tiene tendencia a acusar a la mujer como de haber provocado o haber incitado una violación. Lo que a nosotros aquí, por lo menos, no nos cabe en absoluto, esto es cierto pensarlo. Por más que la mujer pudiera usar una minifalda, lo que uno quiere decir, podría eventualmente incentivar a una pseudo conquista o algo similar, pero eso no justifica la barbarie, que significa emplear la fuerza para subyugar en el fondo sexual y agresivamente a una mujer. Además, la otra cosa que es bueno mencionar, lo que a lo mejor puede ser sorpresivo aquí, estamos hablando de violación y siempre suponemos a la mujer. No, también hay eventualmente estrupos con respecto a hombres, sobre todo si son menores de edad. Inclusive hay casos de algunas personas que han sido drogadas y han sido violadas por mujeres, entre comillas. ¿Pero qué sucede en el hogar cuando el padre, el tío, el abuelo, son factibles de convertirse en violadores? Eso sí lo desprende de lo que hemos conversado. Claro, es mucho más difícil, digamos, apuntar una prevención cuando el agresor sexual, el abusador sexual, lo tenemos dentro de la familia. La pauta está en una comunicación muy estrecha con los hijos, en una unión familiar, donde la base fundamental dentro de la familia sea el afecto, donde nuestros hijos se comuniquen en confianza, en un ambiente realmente familiar. Las familias que no conversan estos temas, que no los tratan, no pueden prevenirlo. Es absolutamente necesario que la gente asuma un dominio sobre estos fenómenos y para eso tiene que verbalizarlo, tiene que objetivarlo. Con eso saca la angustia que todos llevan frente al tema, comienza una forma de control del tema y finalmente puede resolverse bien las situaciones si en algún momento hay una agresión. En cambio, si nos quedamos con todo eso adentro, es imposible. Por eso que ante quienes nos han hecho esta observación de tratar temas tan difíciles, tenemos que decirle que es necesario, porque para su seguridad, para su calidad de vida, es necesario que estos temas se pongan en la mesa, se conversen tranquilas, serenamente, antes de tener que sufrir tan dramáticamente una situación para la cual no se está preparado. Hay un último tema que yo quisiera tratar y es el caso de este hombre que en el programa aparece como inocente, ¿no? Que es acusado de haber sido el violador y que, bueno, resultó completamente inocente. Carlos, ¿qué nuevo antecedente nos puede entregar usted sobre él? Bueno, yo te agradezco esa pregunta, Cecilia, porque tuve la oportunidad de conocer a Gabriel Montesinos, así se llama él, hace exactamente cinco años, a escasos meses de haber acontecido este hecho. Y en esa ocasión, obviamente, me llevé una impresión muy grande por el efecto de haber vivido prioridad o libertad con esta condena de por medio. Él la veía muy cerca, tengo entendido que legalmente no estaba tan cerca, pero él se veía fusilado, ¿no? Sin embargo, han pasado los años, tuvimos la oportunidad de volverlo a entrevistar, y entonces comprendo la fuerza de ese drama, porque aún, transcurrido todo este tiempo, él tiene el peso y la carga de ese trauma presente. Tan presente que él dice dividir su vida en el antes y en el después de haber sido acusado. A tal punto que está escribiendo un libro, diría, que se llama, de alguna manera, ¿no es cierto?, acusado, culpable o inocente. Este es uno de los derechos más violados en Chile, que es el derecho a la presunción de inocencia, principio básico del derecho a la justicia, y que desgraciadamente entre nosotros se viola todos los días y se pasa a llevar, y se condena antes de que el juez alcance a tomar contacto con la causa, antes que las policías entreguen su informe, ya la comunidad condenó a alguien injustamente y le hace vivir un drama atroz como es este. Bueno, yo quisiera realmente agradecerles a todos y a todos los que nos hayan acompañado en esta oportunidad. A usted, Teniente, con especial énfasis, porque nos parece que sus recomendaciones y el haberle contado a la población lo que están haciendo para prevenir y ayudar a las víctimas de delitos sexuales, es realmente muy importante. Bueno, nos quedamos realmente con la reflexión de que en este tipo de delitos lo mejor es prevenir, porque los daños que vienen a continuación son realmente graves para cualquiera de las personas que sea víctima de un abuso sexual. Y creemos que si usted se queda reflexionando en su casa, con su familia, es tal vez lo más preventivo que puede hacer, por lo mismo que lo estaban contando aquí todos nuestros invitados en este Mea Culpa. Queremos agradecer su sintonía e invitarnos el próximo miércoles a otro Mea Culpa. Muchas gracias y muy buenas noches. Luego, en Televisión Nacional, sin protocolo. ¡Gracias! ¡Gracias!